Cuando nos preguntamos por qué un tipo de serie es tan popular, hay que ver las cosas desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, los harems. Es fácil decir que los harems son populares porque tiene chicas lindas, o porque hay momentos eróticos. Todo esto es verdad, pero esto es solo la razón de por qué son populares a un nivel superficial. Harem es una de las formas más antiguas de la fantasía de empoderamiento. Los harems de la antigüedad pueden encontrarse en varias culturas, pero más que nada en el Antiguo Egipto, el Imperio Otomano y toda Arabia. Aunque esto no quiere decir que otras culturas o razas no tuvieran algún periodo de poseer un harem. En todo caso, todos sabemos lo que es un harem, un grupo de mujeres que rodean a un hombre importante, normalmente un rey o un sultán. Esta era la creencia de que un rey era tan importante, que merecía más esclavas o que merecía reproducirse y esparcir sus genes más que otro hombre. Este es un concepto muy egocéntrico, por supuesto. Se te da un valor mucho mayor que al del 99% de los hombres, mientras que las mujeres son básicamente esclavas que pueden o no pueden ser entusiastas al servirte. Tú sabes el efecto de esto. Por supuesto, la envidia de todo hombre que vea a las bellas mujeres en tu posesión que forman orgías contigo. Y eres también quizá el objeto de deseo de otras mujeres que no forman parte de tu harem, todo porque posees una imagen de poder y dominación. Algo muy atractivo para una mujer. Por supuesto, los anime harem son todo esto pero de una forma mojigata. En la mayoría de los casos, el hombre no presume abiertamente poseer un harem, ni las mujeres son orgullosas de esto, además de que quitamos el contexto bélico de todo este asunto. Puesto que la gran diferencia entre un harem de anime y un harem de la antigüedad es que el líder del harem de anime no hizo absolutamente nada para ganarse dicho estatus. Normalmente aquellos que poseían un harem eran guerreros, conquistadores, altos intelectuales o parecidos. Todas estas diferencias hacen a un harem de anime incluso más atractivo y más deseable a un nivel subconsciente. En primera, al ser un harem que no fue designado por ti y al tener a las chicas tratando de no admitir que todas te aman, estás removiendo la parte inmoral y herética del asunto. No es tu culpa que seas el objeto de tantas mujeres después de todo. No es como que sean tus literales esclavas o tú las hayas obligado, por lo que este aspecto hace que uno como espectador no sienta culpa ni se sienta malvado por poseer un harem. En segunda, al tener a una mujer que no admite ser de tu harem, estás removiendo todas las responsabilidades de tener varias mujeres. Estás removiendo todo el fastidio de mantenerlas, de mantener a sus hijos, de lidiar con sus problemas emocionales y básicamente es todo lo bonito del harem sin lo feo del harem. En tercera, al dejar en claro que el protagonista no es un sultán, un intelectual o un rey, sino una persona común y corriente, le da el mensaje al espectador de que cualquiera puede tener un harem, incluso un perdedor como él. Por lo que más audiencia puede auto insertarse. Por otra parte, también eliminas la otra parte fea del ser un rey, el de poseer las responsabilidades y peligros de un rey. En pocas palabras, el harem de anime es una fantasía en donde eres tratado como un macho alfa, cuando en realidad no lo eres ni hiciste nada para merecer dicho estatus. De hecho, en la mayoría de anime harem, la razón de por qué las mujeres están enamoradas del sujeto nunca es muy clara o es omitida o es una razón increíblemente estúpida e irrealista. La razón no tiene por qué ser buena, simplemente tiene que existir un escenario ideal con el que puedas fantasear. Tener varias mujeres es una fantasía muy común de todo hombre. En contraste con la mujer, que tiene su equivalente, el reverse harem, para fantasear, pero no es ni de cerca tan numeroso o exitoso como su versión para hombres. Los reverse harem son, de hecho, no sobre la protagonista siendo dominante con varios hombres, sino siendo dominada por dichos hombres. En algunas ocasiones, estos reverse harem llegan a ser sobre hombres literalmente maltratando a una mujer, como si ésta tuviera síndrome de esposa abusada. El hecho de que mujeres gusten de esto, sin contar el éxito de cosas como 50 sombras de Grey, muestra una realidad biológica que ya debería ser obvia para este punto. El hombre es una figura dominante, la mujer es una figura sumisa. Una vez que tengas la suficiente experiencia con mujeres, aprenderán que a éstas realmente no les importa tanto que un hombre sea atractivo o sea adinerado, sino que éste posea la actitud correcta. Pero ya que hablamos de experiencia, creo que es hora de abrirme con ustedes y revelarles un oscuro secreto. Dicen que para que alguien odie algo con una pasión, primero tiene que haber gustado de ello o haberlo experimentado. En mi caso particular, los primeros anime que vi y gusté de internet eran harems. Pero la vergüenza no termina ahí, porque la razón de por qué me gustaban estos anime era porque realmente me sentía identificado con el protagonista. En mis años de escuela me ponía rojo de la cara cuando se me acercaba una chica bonita. A las mujeres les hacía mucha gracia esto, por lo que se aprovechaban a propósito para ver mi reacción. Realmente tuve varias pretendientas y roces con ellas, por la estúpida razón de que les parecía lindo. Y esto no era placentero para mí, era una tortura y un tedio. Estaba constantemente evitándolas, sintiendo que me daría un paro en el corazón y estaba apenado todo el tiempo. Por esto mismo, simpatizaba demasiado con estos protagonistas de harem. Y claro, todo el mundo cambia durante su adolescencia. Hoy en día soy tan cínico que se me puede acercar la mujer más atractiva, y esto no significa nada para mí. Lo opuesto es verdad al día de hoy. Me atraen muy, muy, muy pocas mujeres en comparación. Y estoy más interesado en formar una familia que en tener sexo con varias de estas. Simplemente superé mi etapa hormonal. Y si bien me gusta el sexo, no dejo que esto domine o tenga un poder sobre mi vida. El punto es que los harem son basura. Si el mayor atractivo de una serie es ser un harem, no necesitas mi ayuda para darte cuenta de que es basura. Son fantasías de autoinserción que distorsionan completamente tu forma de percibir a las mujeres o el amor. Hay harems más dañinos que otros, y puedes disfrutarlos por la comedia, pero a la larga son repetitivos y francamente sin mucho valor pragmático. Lo mejor que podrías estar haciendo es no pensar si mereces o no un harem, o si tal mujer está fuera de tu liga. Lo mejor es darte cuenta de que ninguna mujer está fuera de tu liga, ni merece que la pongas en un pedestal. What's this funny if you ain't gonna breathe the more?